Como lo dimos a conocer aquí en TV Sur Pérez Celedón la semana pasada, un deslizamiento afecta a 100 familias en un barrio en Palmar Norte de Osa. La situación es tal que los padres de familia tomaron la decisión de que los estudiantes se ausentaran de clases por la cercanía del problema con el centro educativo. La preocupación es tan grande que hasta le piden ayuda al presidente de la república. Tenemos el llamado al señor presidente ya que él ha venido haciendo las cosas también preocupado tanto por la niñez como por la educación como por el adulto mayor. Estamos en un caso de emergencia, le pedimos al presidente que por favor tome cartas en el asunto y nos haga llegar aquí de verdad las personas, los profesionales que de verdad se requieren para que esto sea nombrado ya de verdad una emergencia y le tomen la importancia que esto quiere. Es un pueblo sin comunicación, es un pueblo que tiene muchos discapacitados, muchos niños, muchos adultos mayores y le pedimos de todo corazón al señor presidente voltee los ojos a la zona sur, voltee los ojos a Osa. Él estuvo aquí, él vino a este pueblo, él hizo su aparición cuando vino, fue aquí en Matambal donde se presentó. Él conoce esta calle, esta misma calle que él cruzó, hoy no se puede cruzar. Como lo vimos desde la semana anterior, el problema que nació desde 2020 cada día es más grande. Queremos decirle al Ministerio de Educación que por favor se haga presente, los niños tienen derecho a una educación, cosa que ahorita no tienen. Es el colmo que este camino ya con hoy cuenta, 10 días de estar así, el Comité de Emergencias vino y nos dijo que tenían que hacer un papeleo para arreglarlo. Esto es una emergencia, es el único camino principal donde hay adultos mayores inválidos. Necesitamos que por favor nos solucionen, los niños no tienen terreno, ni dónde jugar, ni dónde estar. Esto es un desastre. Esta escuela la cuenta con una orden sanitaria. Todavía nadie nos soluciona, las administraciones anteriores tampoco solucionaron nada en cuestiones de papeles de esta institución. Esto es una situación que ha venido ocurriendo con un aceleramiento enorme, en razón de que esto no empezó hace muchos días, hoy tiene 10, 11 días de que inició. Esta situación se dio con un deslizamiento allá y poco a poco ha venido abriéndose más grietas, más grietas como usted las puede ver, ya estamos a 3, 4 metros del portón de la escuela. La única institución que tenemos nosotros acá y que realmente es la que presta todo el servicio de atención a los niños. Mi preocupación principal es que digan que esto no es una emergencia. Mi pregunta sería más bien qué necesitan saber o qué necesitan que pase en esta comunidad para que digan que es una emergencia. Estamos viendo ahorita el que se le está quitando el derecho a los jóvenes, a los niños de la educación. Eso es muy preocupante. Tenemos en esta comunidad gente adulta mayor, personas con discapacidad, algún tipo de discapacidad donde las ambulancias y los bomberos no pueden subir por acá. Entonces mi preocupación hoy esta mañana es acompañar a la comunidad para ver en qué se les puede ayudar y en qué podemos avanzar. En realidad eso es todo lo que resumimos en este tema hoy es que por qué esto no es una emergencia. El encargado del Comité Municipal de Emergencia de OSA habló sobre el problema y en el proceso que actualmente se encuentra una posible intervención. Ahorita llevamos más de ocho días con la situación de este deslizamiento en la comunidad de Sinaí. Se hizo las coordinaciones con el Departamento de la Unidad Técnica, gestión vial y miembros de la comunidad y el Comité de Caminos. Y estamos haciendo ya todas las gestiones desde la semana pasada con la CNE para el apoyo mediante la modalidad de primer impacto para poder rehabilitar la vía cantonal. Aquí en TV Sur Pérez Celedón le seguiremos dando seguimiento a esta situación.